¡Vamos a ver! Vale, Zihuapsi y Key Y... One Suplex Contra Azulito, por ejemplo Sí, así mejor Vale, no sé dónde ponerme Espérate Aquí arriba, eh ¡Ojito que empiezan las hostias! ¡Un básico! Oye, hay una pregunta, pero... ¿Zihuapsi no tenía un shell? Un pelín más chico ¿El qué? No, yo Joder Buen daño otra vez de Key O ese Susano bien perrote Que cuidado aquí Le puede hacer el 3 Nevermind Shell que no va a servir para nada Muy buena ¡Ojito! Vale Se ha comido la Aegis, eh ¿Un básico más? ¡Uh! Y yo, pero una pregunta, tío Podría haber evitado Eso digo yo, tío Todo el daño Eso digo yo, cabrón Uzi, Wapsi subiéndose el 1 Y con el knock-up de la ulti Quizá, ¿sabes? Los dos segundos de la Aegis Más o menos A Aegis peruano, eh Pero bueno Pero bueno Vamos a poner algo de aquí Pero además tiene un de esto, tío Eh, ¿qué quieres mirar? El player Damage Además tiene un mal macho Así que Sí, de eso, ¿no? Más que nada Sí Ojo Ojito Kraken Mitigando con la Aegis Piscina peruana Aquí cambia el Susano Ahí, ahí te he visto Uh, va a sudar de él Ojito los mind games Cuidado con Key aquí Si se te pega Tiene que esquivar el 1 Uh, no le ha esquivado el 1 Y Donete, eh Key que no consigue tirar el 1 rápido Vale Uh Vale Ay, ay, ay Ese crack en peruano, eh, Miguel Le había cortado muy bien el dash Con el Con la piscina Ahora tiene buena Buena oportunidad Aquí Key, eh La ha esquivado bien el 1 La ha pillado bien con el 2 Buen seldo Ojito aquí con los minions Se puede poner muy fuerte Ay, ha fallado el 3 Key Ay, ay Peruana una vez más, Miguel Ay, se me ha fallado Tiene blink Tiene blink Tiene blink Miguel, tiene blink Ojito, eh Ziguap si se lo huele Ziguap si se lo huele Le puede estar baiteando Ah, hermano Estoy viendo muchos betas por aquí, eh Poco oscuro chats, eh Bueno, aquí Key Tiene que tener mucho cuidado Con este matcha La torre está ya muy low Si se va a quedar Un mal push O lo que sea Vale, no está mal ese Ojo Uf Es que se come demasiado Uf, es que está aquí muy low ya, eh Oh Ah Aquí ya ha perdido más o menos La partida Key Yo creo Con este push Se le tira la torre Luego Ziguap si puede ir Del tirón al fire Si va muy rápido Tiene muchísimo daño Ojito Aquí puede haber engage Mira, 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 mira Madre mía Oh, dios Kraken en la boca Y donete Aunque ha limpiado la wave por lo menos Pero bueno, esto va a ser free fire para Ziguapsi Tiene muchísimo daño a melee Buf No tiene Kraken Tiene que lucharla ahora Si no es luchador Ya, no sé Sí, mira Está ahí inafiniciable, de hecho A ver, no creo que pueda No sé por qué no se ha puesto a melee Igual si hubiera Hubiera hecho mucho más daño Pero perder el Fenix así No le va a pillar buffos Tendría que haberse puesto ahí agresivo Espero que no veamos muchos backdoors, la verdad ¡Ojo! ¡Ojo! Primer blink, eh Counter blink ¿Qué hace? El compa Ya, se puede apushear Supongo que ultrará la wave, maybe No ¡Uy! ¿Qué? ¡Uy! 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 ¡Ikei! ¡Ikei! ¡Que se le ha olvidado Enciéndose los cacos! Un poco paniqueada Esa ulti ahí de Susano Ah, le regala prácticamente ya la partida Yo, Utear Muchas gracias por esos 23 meses, brother Vale A ver si como el Jotunz ahora le puede hacer más daño ¡Ojito! Le quita fuerte, eh ¡Uy! Pero a mí se hao el 2, creo ¡Joder! Hay un poco malo Aunque igual necesario para el daño del Kraken de fuera Y a ver si se puede recuperar aquí rápido La ulti el pose era muy mala Sí, sí, está claro Tiene ulti ahora en poquito, eh Ikei puede remontar aquí, maybe ¿Qué es el todavía? ¡Ojito Ikei! Zyguapsi le puede estar baiteando Tiene buenos cooldowns Se va a poner a melee Y Zyguapsi que finicea el gameplay, eh Bueno, finiceará ¿Vale? Pues, hombre, evidentemente tenemos Un matchup muy difícil para Ikei Pero bueno Partida bastante Bastante simple Para Para Zyguapsi A pesar de que ha empezado bastante mal Así que Así que nada ¿Vale? Eh Pues tenemos Mirror Vulcan Curioso Podemos ver alguna agresión aquí Maybe del Kuban Una ulti a la Wave Para zonear Ah Ha fallado las dos cosas Sí Tiene que tener cuidado aquí el Kuban Nice Jux Ha Zyguapsi con muy buena presión Con el Red Le va a cancelar el Back aquí Los dos nivel 7 Kuban que está bastante mejor que Azulito Por tener el Blue Le aguanta a subir bien la presión Cuidado aquí con la ulti Azulito Maybe Tiene que yukerar bien el Kuban Uf Los pasos secretos Ojito a Kuban Blik Muy buena Ah Ay, ha fallado el 3 Ah, está poniqueando la ulti El 2 no puede fallar El 2 no puede fallar Uf Uy, 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 uy Hostia la ulti peruana Dios Y bueno Aquí ahora mismo tiene mejor Bueno, tiene que aprovechar la ventaja Azulito Con esa defensa Aunque el Kuban tiene muy buen cooldown Así que si da habilidades No se ha perjudicado Pero en un mal combo Azulito puede hacer buen daño Con la Flat Peng Habrá que ver Habrá que ver la pugda Por el siguiente Red Uf Buen daño Uy, se nota mucho Tiene que dar Qué buen Una ha tirado ahí el Kuban Azulito que se gana la presión una vez más Está jugando muy clean Se está subiendo El Kuban se está subiendo el trade Debería jugar más A eso Así que tened mucho cuidado Aquí le puede liberar Sí, estaba jugando varias habilidades Que estaba con la ulti Ojito blink A su 3 Se ha comido el 1 Le mata a los minions Ay, ha yukeado mal Azulito que se ve recompensado Con esa buenísima presión Y ese Genjis Porque el Kuban ha fallado muchísimas habilidades Ahí ya evidentemente Sí se nota más Y Kuban que está empezando ya el El Genjis Igual va un poco tarde Teniendo en cuenta que Azulito se lo ha hecho muy pronto Y le ha vuelto a ganar Le seca 500 de pasta de momento Ese blue que se lo lleva el Kuban creo O no No, Azulito no No se ha llevado Ah, sí, sí Se lo ha llevado el Azulito, sí Aquí puede ganarle, eh Aquí puede ganarle Sí, tiene ulti Ah, tiene los dos Buena ulti aquí Vale Ha tirado Medi, ha tirado Medi también Tiene que aprovechar aquí el Kuban No fallar habilidades A ver La ha visto bien aquí Ha fallado, ha fallado La ha matado a la torreta antes de que pegara Sí Tiene que tener cuidado aquí De momento el Kuban ¡Ojo! Le ha dado el 3 Uh, huge kill por parte del Kuban Puede ser el buco de D Será un Soul River, mi hijo Se da el Soul River Quita más el Kuban, ¿no? Parece Sigue sin pillarse segundo activo, eh Sí, no creo que se lo pillen Creo que el Aid le servirá más el Blink Que a Azulito la Medi Hombre No sé qué hace la Medi mejorada Hostia, es verdad La Medi mejorada, eh ¿Qué hace? No sé Eh, hay una que mete knock-up Para atrás Y hay otra que te va restando culos Creo o algo así Oh Bueno Ojo, ulti agresiva Azulito que se la come, eh Es ahora Vale, tiene que blinquear ahora El Kuban a través del Blue o algo así Míralo No, la va a perder Va Va muy rápido Azulito, ojo que yukea mal Azulito aquí, eh Ha yukea mal Azulito Azulito la ha hecho fatal, eh Uff El Kuban que se ha posicionado Súper bien Le va a hacer el Red Le va a tirar la torre Ata No sé Qué raro Toma, que ha tenido el Kuban, tío El posicionamiento más raro, tío Uno de vida Vale Pues Azulito que ha choqueado ahí Y esta torre que va a caer, evidentemente Y el Red que se lo va a agenciar el Kuban Pues se nota mucho el Soul River de Azulito A ver cómo lo contenerá al Kuban Dios Mira eso, eh, Miguel Está fumando, eh Quita muchísimo El Kuban creo que se tendrá que hacer Divinio de último, eh No le ha quitado mucho Ay Vale Aquí le puede ganar la presión a Azulito El Kuban tiene que tener cuidado con los Bugs Aunque tenga el Kalis y demás Pero no tiene mucha Ojo Ojo, mira la torreta Mal posicionada la torreta Buena ulti Y en el Kuban ¡Uff! Huge combo, eh Por parte de Big Shaq Que probablemente le vaya a tirar el Feni en estos 30 segundos, eh Que por cierto Como sé si se ha mejorado el Relical 2 ¿Ahora mismo está mejorado el Relical 2? El Kudda, supongo Pero como no La verdad es que no Ojito, mala ulti Azulito, mala ulti también Del Kuban Ojito aquí el Kuban Que se puede pillar el ¡Uff! Se ha pillado Se ha quedado y pillado en la torreta Eh Bastante Mal asedio La verdad A ver Azulito que puede hacer con esta Con esta kill Le da un poco de respiro Yo creo que tira la torre Y la mitad del Feni juego mucho, ¿no? El de los Kudda A ver el Kuban que hace Ojito Está en buena posición el Kuban aquí Si tiene un blink Se viene Vale Nice blink Uh, le tira la torreta de una, ¿eh? Un mala exit a Azulito, ¿eh? Si Está en buena posición ahora el Kuban Se tiene que salir de la torreta Huge uno que le ha dado aquí a Azulito Y le ha dado un básico extra ¡Uff! ¡Bien, que le ha quitado! Yes Ya Nada You can't join You can't No, no Right now You had like two weeks Bueno Veamos a ver, ¿no? Esta tiene pinta que va a ser la última pelea ¿Vale? Juan que inicia Creo que se ha posicionado fatal, ¿eh? Creo que se ha posicionado fatal el Kuban, ¿eh? No ha tirado la última ahí bien Tiene que jugular bien el 3 Uy, le da el 3 Y tira F6 Evidentemente va a perder la partida ya Es que Ha tirado blink Se ha quedado así un poco como parado No ha tirado ulti Se ha posicionado mal, ¿eh? Porque ha tirado una torreta mala también ¡Qué putada, la verdad! Ha tirado bien Eh, ya podéis empezar Segunda ronda Todos Menos Monchito y Vox Y Combateis Y Jugador Táctico Hermano ¿Por qué estoy viendo un Kumba, tío? ¿Por qué estoy viendo un Kumba, Miguel? No lo sé, tío Con Boombas Cuidado, ¿eh? A ver aquí ¡Hostias! Muchísimo daño ya, ¿eh? De ese Kumba Sí Muy tarde Muy tarde ese stun No creo que le ultee aquí, Monchito Ha gastado el 1, ¿eh? Aquí se podría haber puesto agresivo el Bok Creo que le tiene bastante miedo al éxito el Bok Cojito, aquí le da varias ultis Cuidado que escribe la ulti ahí ¡Perfecto! Monchito choqueando Y... Y... Y Free... Kill Para... Para... Para Bok No creo que le dé tiempo a despertarse Es Polly No creo, ¿no? ¿Cómo? Ahí tiene que tener cuidado al Bok Me explica de esas prebits Ya voy a tirar 3, ¿no? Aquí el Bok Que creo que va a palmar Muerto ¡Ojo! ¡Uuuh! Y ahí se activa el Frenz muerto No me da suerte Rojo Frenzy y no muérete Eh... Bueno Se va a notar muchísimo Tiene que tener cuidado aquí el Bok Si quiere defender este Red Que ya no le va a dar tiempo Pero por lo menos para hacer la lucha de después Tiene que aprovechar que está en combate aquí, Monchito Vale Se está posicionando bien Debería de ultear ahora, maybe Ha tardado en el Frenz Ha tardado mucho en ultear Debería de tirar más 2, pero lo maté igual ¡Uf! Es más, ha tardado muchísimo en ultear, tío El Bok Ha tardado mucho en ultear el Bok Más healing ¡Oh! Ahí va el combo Ya no podemos analizar nada porque Monchito Eh, ha fallado 2 No la quita tanto, ¿eh? No la quita tanto, ¿eh? Aunque bueno Buena ulti aquí del Bok Se cura, ¿eh? Se cura bastante el Bok, ¿eh? Ahí está el Boli Nice stun Ya tendrá Tiene que yuguear Uh, no ha conseguido yuguear el 2, ¿eh? Eh, oirá un all-in Que no creo Muy bien, aquí lo ulti hará Previz Más ulti ¿Cómo se cura, eh? Se cura bien, ¿eh? Se cura bien el Bok Ojo, está muy bien posicionado aquí Bok, ¿eh? Tiene que tener cuidado de la ulti Tiene que ponerse más agresivo Bok Vale Le ultean Creo que está bien posicionado el Bok, ¿eh? Le puede salir caro a esta Monchito, ¿eh? Tiene que chasear, maybe Ah, bueno, tiene blink el otro Tiene blink el otro también ¡Ojo! Le puede salir mal a esta Monchito, ¿eh? ¡Hostias! ¿Qué ha pasado? Le ha dado tiempo a blinkear, ¿no? A Bok, fuera Y no lo ha intentado siquiera, ¿no? No, el Bok no ha hecho ningún counter blink Creo que ya ha perdido la partida, ¿no? El blink del Monchito podría haber hecho un blink fuera Es que ni lo ha intentado ¡Hostia! El puto Monchito que ha ganado en un combo, tío Bueno Bueno Bok Que queda eliminado Del mejor torneo del mundo ¿Ese? ¿Eso? Eso no lo sabe Combat, evidentemente Y no va a observar llegar a saltar a la wave Deco Para jugar el próximo torneo Ahí te he visto, ahí te he visto, Hunter Bueno En el combo En el combo Se han cambiado todo el año los minions Combat que, evidentemente, no puede pelear el red Aquí se va anotando ya el pink div, ¿no? Igual, igual, yo que sé A ver, pregúntale Estoy enfadado, ¿eh? ¿Qué cosa es? El combo no se va a morir a con los minions, ¿no? No te creo No sería mala, ¿eh? Algo bueno Tiene... Sí Aunque tiene Medi y Ulti también Le puede siempre ultear el... Siempre le puede ultear el 2 Eh... Tiene que tener cuidado aquí el Combat Vale, nice stun, ¿eh? Tiene que saltar ahora afuera ya Muerto, sí Bueno, yo pensaba No te creo porque es un easy steal Por parte del Combat Si es sin parar, ¿eh? Pero... Que va a ser totalmente irrelevante Hombre, el jugón tenía más boosts Las metas Vale... Y totalmente irrelevante No, bueno, aquí podría Entrar de gratis El Wukong En vez de... Sí Ojo Pensaba que le iba a quitar más el Fenix Con ese ruteo ahí dentro del Fenix Pero vamos Ojo Ojo el Combat Que se la juega Tiene que saltar afuera Uy, le ha esquivado el Tigre, ¿eh? Vaya... Deja de fallar básicos Combat, por favor Oh... Ha choqueado el 1 La lucha, ¿no? Casi Si Combat hubiera dado... A ver, el Combat ahora Ojo que salta en Plagalfa ¡Ay, el 2! El jugador está tío que no le ha pegado dentro del Fenix, ¿eh? Ya Si Yukeha lo mata ¡Y Yukeha! ¡Oh! Combat Probablemente ya tendría el cooldown del 2 Con full cooldown ¿No? ¡Qué putada, hermano! Habrá que ver, ¿no? Este último asedio Combat tienen las de perder No tienen los Relics Vale ¡Uf! ¡Uf, uf, uf, uf! Ha vuelto Combat Que pierde Contra jugador táctico, creo, ¿no? Supongo que le dará para finiciar Está claro Vaya por Dios, tío Se ha intentado Vaya por Dios Bueno Eh... Combat Muchísimo ánimo, la verdad Eh... Te queremos Podemos ver al Nico y Macetero Podemos ver eso O Macetero, Nico O Acero, DJ Trenopá O Warrior, DJ Trenopá O Tostadora Mágica Esos, el otro Ya hemos visto uno de ellos Sí Podemos ver esos dos Eh... Podemos ver, sí Nico con Trenopá Saludito Saludito con Trenopá El otro no se ha pillado todavía La verdad es que la combinación de ítem de Nicolás Es mejor que la combinación de ítems De Macetero Así que habrá que ver, ¿no? Pero vamos No, pero las opciones que tiene defensa física De esa rama ¡Ojo! Sin problema Puede ser buena aquí, eh Por parte de... De Macetero A ver, le está arrinconando Pero... Tiene que recuperar el cooldown del stun Y Yuke a unos cuantos básicos Que no tiene daño Ha visitado un básico Tiene que posicionar bien la ulti ahí, Nicolás Es que no le hace ni falta, eh, Miguel Ha fallado un montón de cosas Y ese es el motivo por el que está viva la Kali Quizás le puede entrar ahora Vale, ya está Vale Le ha dado un 1 Y un básico y lo ha matado Me refiero... Eh... Uff... La verdad es que es un... Es una putada, eh Este Free Facing ya, evidentemente Nada, no puede hacer nada Sin vida No sé, igual en el 3 vs 3 Dejo que haya uno que no esté suscrito Pero vamos 2 vs 2 no se ha discutido, cabrones Bueno No ha tirado beats tampoco O sí, sí que ha tirado beats una vez El macetero Pero vamos Va a salir de la ulti y tira ulti después La verdad es que se lo están meando No puede hacer nada Pobrecito, tío Ojo Ojo Tiene buen daño, no es mal, no es mal poke Tiene ulti, ¿no? Ah, cagaste Solo tiene que Yukear un par de básicos Ay, ay, ay Uh No la ha jugado mal ahí, eh No la ha jugado mal ahí, eh Pero bueno, ya estaba muy por encima Nicolás tenía la Eji, sí Pues nada, ojito, eh Duelo de... De alfas Me gusta lo que veo, eh Pero bueno A ver aquí Tan mala posición Vale, buen 1 Ha tardado mucho, creo Dora y momentearle el tigre A ver que se cuece aquí Creo que Doraemon está tomando mal un pathings, ¿no? O sea, ¿para qué se gira ahí? Porque él está boxeando aquí Que no le interesa esto La ha matado con el malekins Es que no le interesa para nada, la verdad Sí, no quiere luchar eso No, no le interesa ¿Cómo quita, eh? ¡Ojo! Full agresivo, eh Nice stun, eh Muy poco cool La no tiene el 2 de tir Se la ha meado, eh Ojo, blink ¡Mira qué daño, papá! Sí La falla del 1, pero da igual Ya tiene presión de red Se puede meter hasta en la torre, yo creo Está muerto ahí Es suyo El Doraemon tiene que jugar más con el toro No puede hacer eso De momento Un K por encima Ese blue que se lo va a llevar Saludito Maximizando bien con las ultis Hermano Se nota, eh Se notan cositas Mira ese daño, eh Le ultea ya a una vida O sea, full vida casi, eh No se la juega Uh, la ha cancelado el toro, eh Rompiendo esquemas, eh Nada, ya está Como está aprovechando súper bien la pasiva, tío De... Del 3, eh El saludito Madre mía Qué follada, tío La nueva season Creo que le han quitado el... O sea, lo han dividido, ¿sabes? Creo que hay uno que sí que quita daño O sea, que mitiga daño Y el otro que no Uh Ojo Está full motivado, eh Cuidado, eh Este chaval está mega motivado Uy, ha caído encima además Se ha llevado Está muerto, yo creo Solo le tiene que chasear Tiene más movement speed Bien No tirando el uno Porque sabe que el otro tiene bits Y yo, cuidado, eh Cuidado con saludito, eh Cuidado Bueno A ver cómo cae de rápido el titán, ¿no? Con el executioner No tan... No tan rápido como esperaba Pero sí le cae bastante rápido Muy buen poke Aquí se cura Y se pira Ya está, chico Está bien, la verdad Uf Tiene que yukear ahora Ultea encima Ojito No va a aprovechar el light en el 2 ahora El healing ¿Le has dado el thunder? Creo que no Sí, ¿no? ¿Y las bits? Ay, Dios Si se hubiera tirado bits Lo hubiera matado, tío Sí, si se hubiera tirado bits Lo hubiera matado, eh Bueno, mira, pero igual Pero lo hubiera matado, eh Muy buena, eh La verdad es que... Dios, la verdad es que Menudo underdog, eh Mostrándose irrumpiendo En la liga de la Inquisición, eh Sí, yo creo que tiene buenas bits Las dos de abajo Y ya está, Miguel ¡Ojo a Nurmirror, eh! ¡Ojito a Nurmirror, eh! Cuidado Bueno, de momento El Dani que le saca muy poca pasta Pero vamos Bastante igualado El primer red para reazona El siguiente más disputado Un poco extraño también, ¿no? Pero... Que se la lleva al final el Renegang Y a ver si se ponen aquí agresivos O a ver qué hacen, ¿no? Dani agresivo Supongo que ultará aquí Buena ulti Le mata con el 2, eh ¡Uh! No le ha dado tiempo a tirar Medi al reazona Y quizás tendría que haber cancelado La ulti Para tirar ese Medi Y buena kill Por parte del Renegang Pero bueno Aquí se va a poner agresivo Otra vez el Dani Ojito si le empala Le puede hacer daño Podría incluso hasta saltar, eh Le podría incluso hasta saltar ahí Teniendo en cuenta Que el reazona Había tirado mal El impale Bueno, mal Vale Salto arriba Nada, no creo Está tanky con el press play 2, eh Está tanky con el press play 2 Ah Cuidado, eh Cuidado El Renegang Tiene que tener cuidado Aquí Reazona puede aprovechar Esta oportunidad Uf Creo que esa Medi Ya es win, eh Sí Ahí lo ha equipado El impale Buen bow con el 2 Sigue farmeando Le puede saltar al reazona, eh Tiene que tener cuidado Al Renegang Ojito Le esquiva fácil Vale Muerto reazona, ¿no? Parece ser Le está jukeando bien Ojito 1 vs 1 Renegang ¿Qué se hace con la kill? Y ojito Que vitimea bien el red Ulti para el red De reazona Si el Dani se da cuenta Supongo que sí Eh Le puede Le puede presionar aquí, ¿no? Ah, está buena Ojito Que salta lento No Le hace muy buen daño Recordemos que tiene 30% de cooldown El Renegang El manekins Tocando los huevos Ojito Sabía que no tenía ulti Renegang le salta encima Huge kill aquí, eh Que le va a costar la torre Cuidado el Renegang, eh Creo que es mala opción Al fire Creo que es mala opción Tenía que haber pusheado Backeado Y ir directamente Y ir directamente al fire Y pilla el objeto Pero aquí si el Bueno Uh, uh, uh Quita bastante, eh Le dará tiempo Le dará tiempo A tirar otro impale Se lo roba Uh, uh Ha tardado mucho en tirar el 2 Es el razón, eh Ojo ulti va a aportar el salto Nevermind No salta Eso no va a salir bien Uh, el Renegang Tiene shell todavía Mientras le yuque Uh, se la quita muy bien de encima No le ha hecho bodyblock Por muy poco No lo empala Contra la pared Esto es free ya Para el Renegang Si salta Lo mata Yo creo Tiene healing Tiene el shell todavía Solo tiene que poner El shell ahora Y esto huele fatal Para razones El titán, ¿no? Como, como la asedia Cuatro niveles por encima Los pilares que salen Igual le salta encima Buen impale Quizá le tendría que haber aprovechado Para pokearle más, ¿no? Joder Que bien Vale Puede pokear aquí el titán Un poquito Mitad de vida Más o menos No está mal Tiene que tener cuidado Que se empale Aunque está safe, ¿no? Con el Asi Relativamente safe Le salta encima Esos tres niveles Se están notando, ¿eh? Ojito Esto puede salir mal, ¿eh? Para el Dani Sí Ha fallado ahí Se puede tirar el Asi todavía, ¿eh? Uh, no lo ha aprovechado, ¿eh? ¿Quién zones, eh? Ambos Sí, ambos con zones La media en 14, ¿eh? ¡Oh, y un salto del Dani Con los Mike Gates! Para finizar el game Ojito, ¿eh? Madre mía, hermano Eh, a ver la pugna por el Red Supongo que se lo llevará el Nico, ¿no? A no ser que salte justo aquí Nada El de Nico, ¿no? Vale Pues en cuanto a dejarme un Holder Low Tienes que tener en cuenta Que el Fire se lo puede hacer en un second Entre el Red, el Demonic y demás La verdad que le estamos quedando huge aquí, ¿eh? Ojito, porque se va a tener que gastar el 6 La ulti Uff Cuidado Cuidado con un Holder aquí Se va a tener que tirar bichas Ese es tú Vale Ojito al Shell de Nicolás Vale Puede haber problema Puede ser el Moon Holder Ha fallado más ¡Sí, como un Holder! ¡Sí, como un Holder! ¡Sí, como un Holder! ¡Sí, como un Holder, tío! Se podría haber llevado ahí la partida Perfectamente, ¿eh? Pero creo que ha perdido No sé si ha perdido, ¿eh? Nada, el MinionGor no tiene muy poca vida Fénix mínimo Eh... Qué pena Sí, el Fénix no lo va a defender 1500 Vale, buena ulti para defender Le ha gastado bichas No está mal, ¿eh? El Mannequin que se nota El Fire Es que le quita mucho más Tiene el intercambio Sí Que va a hacer que tire el Fénix Ojito ¡Oh! Le quito una mierda ¿What? Ya Quizás el Kirito hubiera sido mejor, ¿eh? No sé Yo creo que cualquier cosa Menos el Ichaibal, ¿no? Por eso digo Mejor que el Ichaibal Al menos así Pues... GG Vale Pues... Un Holder que ha palmado Por culpa de un Kronos Eh... Bueno Hoy tenemos dos partidos interesantes Monchito Contra Saludito Ugu Que es la irrupción del torneo Y en la otra Semifinal Tenemos Al pequeño Nicolás Contra Contra el puto Renéal A ver que se cuece, ¿no? A ver que se cuece Y empezaremos con la semifinal de arriba Bot 3 Recordamos Y la final también No puse el tirón de momento Aquí puede ponerse agresivo Ojito No puede paniquear la última Monchito Cosa que ha hecho Creo que se atraviesa con el 1, ¿no? Sí Sí viene Pues a ver que lo que es aquí Tiene Medi Monchito Ha tirado Medi Vale Creo que no le hacía ni falta A la Medi Solo para estar un poco más seguro Pero bueno No sé si ahora quiere luchar El Red Pero vaya Que no va a poder Tiene que tener cuidado ahora Porque la ulti de ambos Lo quiere, lo quiere Ahí está Uuuu ¿Qué crees que se hará? Supongo que Bulwar, ¿no? No voy haciéndole un Talisman Y un Pestren Quizá es un poco inútil Si luego el Lace Se quiere hacer La Toxic El Medi Aquí va a tener que ultiar Monchito A ver Vale, le da Tira B Un poco tarde Bits Muy buen en low No creo que le haga falta Ni ultiar Bueno, va a ultiar al final Para ponerse ya a 0-3 Y caer directamente en el fire Me parece una buena Sí, me parece una buena call Este próximo asedio Que supongo que será free Para tirar la tier 1 Creo que Monchito Ahora mismo hace 0 de daño Ay, Dios mío Ojo a ese blink Uy, ese 1 es muy agresivo Sí Creo que se ha motivado Un poco aquí quizás Ese último Fenix Uuuu Ese último torretazo No sé si lo mataba Pero vamos Ha estado muy close Monchito Que se da cuenta Que se está haciendo el fire Ya La verdad que se lo podría robar Perfectamente Aunque creo que saludito Eh, Miguel, Miguel Es que Se me ha vuelto a pasar Tío Y no No lo dirige ya Fuck Le ha dado Le ha dado adirente ¿Eh? ¿Y cómo es? ¿Asiste? ¿Asiste? Sí A ver, Monchito Que se ha pillado un shell Al final Y nada No está timeando No está jugando nada bien Contra los ejecutes Y... Y eso le está causando La partida Vaya Vale Ojo, Monchito Que se está adelantando Demasiado Aquí va a tener Problemas, ¿no? Aunque le han bursteado Súper bien ahí Saludito Que no tiene la ulti todavía Monchito Que sí Monchito Que gasta el 1 No tiene beast Tampoco Ojito Que se está comiendo Todo el poke Si le saltan bien aquí Con las plantas Le puede hacer buen daño Creo que la he esquivado Bien ahí Saludito No sé si Monchito Ha fallado La verdad es que no tengo Ni puta idea ¿Quieres que lo ponga En primera persona En alguna parte Y ulti No No sé Si va muy por encima Quizás algo así Vale Pues primera partida Que va para Saludito Empieza bien 1-0 A ver qué hace En la segunda De momento 1-0 Para Para Saludito Vale Se hacen los minis Aunque sea Ojito Monchito Que empieza con el blink Falla el 2 Blink El blink Joder La ha desposicionado Bien Saludito Que está fallando Varios básicos No sé si Monchito Tiene el 2 Ya Pero no se va a curar Y Monchito Que sucumbe Ante Ante El ADC Y el Y el Manekin ¿No? No creo que muera Sinceramente Quizás quiere ponerse agresivo Aquí con el blink No creo que deba Hay que tener cuidado Aquí Monchito Aunque tire ulti fuera Le van a matar los minions Evidentemente Creo que no ha hecho falta Ni tirar ulti al Saludito Pero bueno Y a ver si Monchito Se puede asegurar Su blue Aunque creo que Se lo va a ir a robar Saludito Que tiene más Bulls damage Con el 1 ¿No? Quizás quiera buscar Aquí la pelea Monchito Quizás deba Visto lo visto No debía ¿No? Monchito que va a morir Aquí Bueno Tiene ulti tampoco Buena paciencia De básico Ahí de saludito Para no fallar Ni uno Bien leídos Esos yukes De Monchito La verdad Creo que esto es Un error Por parte de De saludito Bueno no es un error Porque no le va a No le va a perjudicar En la partida Simplemente la va a hacer Un poco más larga ¿No? El hecho de que No le tire la torre Antes de hacerse El fire Pero bueno Igual Quería saber Cuanto tardaba El pd Ojito buen daño Aquí de Monchito Si le yukea bien Y le aguanta bien Los cooldowns Buena ulti aquí Buena ulti también De saludito Vale Si Bueno es que tiene shell Todavía aquí Ya No le puede ganar Por el shell No le puede ganar Nunca Teniendo el shell No hace falta Ni lanzarlo Aunque ya le da Para el Para el breath play Supongo que se está Esperando para ese nivel 12 Y hacerse quizás Un thorns Ojito se obliga Agresivo a través del blue Lo va a poner a mitad De vida Está dropping low También Aquí saludito Monchito de cancelar La ulti Están Están las teamfights Más close De lo que De lo que me esperaba Supongo que es porque Saludito está yendo Full o link Y aún así Mulan tiene buen daño A su ulti Vale Das ofensivo aquí Monchito que pusha la wave Con el 1 también mejorado Y a ver que lo que Tiene que tener cuidado aquí Porque saludito tiene Exacto Es el low Con el 1 Tiene otra vez el stun O sea El knockback Y nada Otra kill aquí Para saludito Monchito que Que no lo aguanta Si Monchito que no aguanta Nada de boxeo Executioner Más toxic blade Al 2 No creo que la toxic blade Se la termine Ojito monchito Que quiere buscar Aquí la desesperada Ojo ese link Ay dios Bueno Monchito que falla El 75 Poniendo sus skills Y saludito Que solo tiene que darle 6 básicos Para finiquitar El gameplay Cuenta Que estaba tan por encima Saludito Quizás querría Finisear Ya prontito Debería Debería ultear Defensivo aquí Cancelar la ulti Bien Y aquí el titán Que se va a pokear Mínimo Al 80% Porque no ha usado La ulti Efectivamente Vale Ulti aquí De saludito Que creo que no le va a servir Para absolutamente nada Yo creo que hubiera Ser Primer shell Primer shell De la partida Primer shell Y ultimo Creo que esto Ya es game Para saludito No se porque Se estaba quedando Creo que puede Finiciar perfectamente Con esa web de fuego No se Supongo que no se ha dado No se ha dado cuenta O simplemente No quiere arriesgar Y ojo Que se pilla Un horrific Curioso Supongo que es Para ponerse agresivo Después de que Saludito le da Sea ofensivo Teniendo en cuenta Que no tiene ulti Pero vamos El titán Ya a mitad de vida Cinco líneas por encima A ver que hace Quizás aquí Dasea No tiene blink Y el titán Que sí que está Uno ya Horrific Que va a poner En aprietos Aquí Uff La ha calculado bien Pero vamos Podría perfectamente Demasiado Clothes Pero bueno Sí, sí Claro Titán Hasta el final Y ulti Tres hits Yes, sir Pues nada Monchito que cae Ante Saludito En ese 2-0 La verdad que ha sido Una matanza curiosa Por parte de Por parte de Saludito Que avanza A la final ¿No? Y... Y quizás Prefiere un burst Uno versus uno ¿No? O sea Aquí del tirón Aprovechando que Nicolás no tiene La ulti Y tampoco tiene El shell Vale, buena paciencia Nicolás Para saltar a través De la pared Y renegan Que va a ganar La presión Aunque no creo Que le sirva de mucho Porque Nicolás Va muy bien Con la tienda De campaña ¿No? Aquí le puede saltar Encima Maybe Nicolás No se la juega Le quedan 40 segundos Para la ulti Más o menos Ojito Que el renegan Se puede comer Aquí una mierda Ojo Muy buen impale Le he dado Otra vez el culo Y shell También Un poco innecesario Creo Pero bueno Impale ahí Perfecto Nicolás Para llevarse la first Y recuperando Más o menos La ventaja ¿No? De la first Poco a poco Buen poke Aquí de Nicolás Aunque creo que No es del todo bueno Porque a el renegan Le puede saltar encima Y Nicolás lo único que puede hacer Es saltar fuera ¿No? Pero bueno Nivel 14 Nicolás Un poquillo por encima De experiencia Ha cortado ya dos veces La ulti Nicolás Ojo sin fail Buen 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 timing Aquí del renegan Y ojito Porque tiene el culo ¿Eh? ¿Qué ha pasado? Pues que lo ha matado Y se ha quitado la cámara De primera persona Un Ichaival Como vimos Como vimos ayer Supongo que sí ¿No? Ojito Porque le está baiteando Aquí muy bien El renegan Le va a quitar La mitad De la vida Le pokea Full Uy creo que ese salto De renegan Le ha perjudicado Muchísimo Le podía ver Ojito Porque le está haciendo Otra vez aquí Creo que aquí El Nicolás Va a pillar Muy buen salto Aquí de renegan Creo que ha sido Una mala decisión Por parte de nicolás De volver Le ha baiteado Muy bien Ahí renegan De fénix Uno para zonear Otro pilar También para zonear Más o menos Aunque no del todo Bueno Porque le está tirando El fénix de gratis Supongo que Nicolás Se quiere poner agresivo Aquí Nevermind Buen impal Aquí de renegan Y el fénix Que cae Aquí se ha notado Bastante el ataque Speed Quizá quiera saltar Aquí Ojito Buen impale Aunque no del todo Porque no ha conseguido Stunearlo Nicolás que sigue Pusando la wave Para quitarse esa presión Mal salto aquí De nicolás Buen impale Para corregirlo Y cuidado Porque aquí puede Pokear bastante Renegar La El titán Vale Bueno Jux Por parte de renegar Que por cierto Tiene los dos relics Up todavía Y quizá Lo quiera gastar Ahora Vale Buen shell Por parte de renegar Buen impale Los minos Que le están haciendo Un montón De bodyblock Lo ha Lo ha timeado Mal ahí Mal salto Aquí por parte De nicolás Y renean Que parece ser Que se va a morir Aquí No Si Creo que Creo que se ha quedado Demasiado Creo que nicolás No se puede mover De aquí Nicolás que opta Por no pillarse El executioner Y hacerse El manekín Mejorado Y el rean Que acaba de escuchar Cómo se pilla el blue A ver si le presiona Aquí Ojo al salto Cuidado porque Esta es la teamfight Que no quiere jugar El renegan Buena ulti Buen impale Para el thorns Que ha sido bastante Malo por parte De renegan Ojita al salto Buen Buen pilar Y cuidado aquí Que se puede morir El renegan Ojita porque Le puede dar la vuelta A partir Aquí Aquí nicolás No creo que le dé Tiempo a tirarlo El 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 fénix Ojita porque Nicolás Sigue estando En mejor posición Que renegan Aquí Ojita porque Busca el salto Le pilla Buen stun Mitad de vida Ya nicolás Se ha posicionado Fatal eh Con esos pilares Le obliga a saltar Defensivo Y ese thorns Muy bueno Para el Para el disarma Nicolás Muy bien Lo ha jugado Y renegan Bastante Buen pilar Ha tirado también Renegan Mal pilar Por parte de nicolás Que lo ha obligado A saltar Extraño Y Y renegan Que creo que se va a llevar La primera partida No Eh El que No se ha reído No es hora del personaje No se Pero como se ha reído Yo me voy a enfadar Que pena Vale Pues Uff Pues partida Bastante intensa Partida bastante Intensa Eh Nicolás Que voy a haber ganado Perfectamente Me ha gustado mucho El cambio Del Cambio Del Breathplate Por el Witchblade The Wills Supongo que Trans Breathplate Quizás opta Por un Soul Litter También Mira estos Pokes Que pasa Que lo que Nicolás Super low Renegan Todavía come la Eji Mira estos Pokes Cuidado aquí Supongo que no se Espera el básico De las De las Púas Pero renegan Que se va la primera Kill 400 de pasta Por debajo Que se podrían Consiguir a 700 Porque tiene el Cádiz comprado Ojo Buen H aquí El renegan Que tiene que tener Cuidado Está dropping Muy low Ojo Que falla El 3 S1 Que conecta La gasta La Eji No se esperaba No confiaba Nicolás En su básico La verdad Que el renegan Si Se la ha jugado Mucho ahí Por cierto Pensaba que iban A hacer dos Bumbas Y ya Pero bueno Supongo que A blue zone Para él Y en más worth Ojito aquí El renegan Que puede morir Le puede saltar Encima a Nicolás No se la juega Pero tiene que tener Cuidado con este red El renegan Ojito ese salto Renegan Que se gilea bastante Esa ulti Que puede ser buena Mira que daño Papá Y las púas Que salen a tiempo Ese shell Innecesario Pero asegurando En El rango Que tiene Sukuyomi No como Bok ayer Contra Monchito Con un kuma Aquí falla el uno A ver si Sigue pokeando bien Stun al canto Ojito porque Nicolás quizás Se va a tener que Gazar la X No La verdad No sé cuáles son Los culons del Sukuyomi Pero Tiene que tener Bastante poco En el uno Mira ese Pou Que El renegan Le va a querer Buscar Maybe ahora No creo que vaya A voltear Porque sabe Que el loto Tiene a X Buen poke Aquí también De Nicolás Renegan Que se está pokeando Bastante con la torre También Y tiene que tener Cuidado aquí El renegan Con el hacha Igual Es rápido Con los reflejos No Le dio Si se ultea Yo creo que va a morir El renegan Pero bueno Le aguanta bien Aquí No, no Nerviosete Está tirando Al menos Tira el dos Antes del uno Aunque no hagas El tres uno Cuidado aquí Tiene que tirar Ulti aquí El renegan Vale Buena X Por parte de Nicolás Y demasiado low Para quedarse Igual el renegan Puede entrar por detrás Le puede estar esperando Aquí Le puede estar esperando Aquí Nicolás ¿La ha visto? Uh Renégan La ha visto Con el rabillo Del ojo Nicolás Tiene que empezar A dar más hachas Si no quiere perder La partida En los próximos Cinco minutos Otro hacha Que me sea Esa ulti El renegan Que no sé Cómo de buena será Buen salto Por parte de Nicolás Aquí Está poniendo Muy Un renegan Muy tanky Con ese shell También El 18 Nicolás Que creo que Estaba al 15 Si no Rebal Si Otro hacha Que me sea Buf Aquí Y el renegan Que no tiene ulti El renegan Que no tiene ulti Igual ahora la tiene Justo Le ha dado un tick Le ha dado Casi se mete Dentro de la fuente Eso hubiera sido La perdición Para el renegan Nicolás Que le está aguantando Aquí bien Igual no le puede tirar Ni el fénix Supongo que sí Ahora que ha fallado El hacha Stun que va a caer Básico Con el hydras Dios El sukuyomi Como están El sukuyomi Ha violado Sukuyomi Que ha violado A este uler La verdad que Ha jugado muy bien El renegan Y nada A ver que A ver que se cuece En la final No Tenemos Tenemos a Tenemos a Saludito Contra 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 Renegas No Yo creo que sí Que es la final Que me esperaba Después de Después del día de ayer Y Y nada A disfrutar De este botrés Uff Saludito Que instalo Que a su pic A ver Ojito Porque tenemos Cal y vacasura Yo creo que es un muy buen Matcha para el renegan Creo que tiene mejor early Y Y un muy buen ley También La ulti que le puede esquivar Justo el 3 Ahí ya dependerá De la paciencia Que tenga Saludito Para tirarle el 3 O los reflejos Que tendrá El renegan Para tirarle la ulti La verdad que se ve Se ve perrona Esta primera partida Para la final Bueno Que Bueno Bueno Pics Y A ver que se cuece No Vale Pues a ver Si deciden Ojo Que salta agresivo Ojito Esa ulti Le esquiva bien El stun Y saludito Que se guarda La ulti Muy buena Paciencia A la parte De saludito Le va a mandar La base Evidentemente Pero Pero no le ha gastado Ni el shell Ni las Ni la ulti Renegan Renegan Que opta Por quedarse Tiene que tener Cuidado aquí Porque El renegan No tiene ulti Saludito Si Quizás le quiere saltar Igualmente No creo que lo pueda matar Le saca dos niveles Buen daño Aquí Vale Suyo Tiene salto Todavía Ojo No se si lo mata Si First Para saludito Ojito Con el daño De la ulti La cari Ha arriesgado demasiado Yo creo Si Vale Pues Thorns Por parte Del renegan Y se está haciendo Una mi guardian Creo que No No la conta Como ulti Ahora si Que lo ultea Que buena Eh Un poco random Esa pelea Por parte del renegan Yo pensaba Que iba a ir A full presionar Eh Se ha notado Muchísimo La defensa Del berserker Y el Y el daño Muy bien El stone cutting Quita muchísimo Tío Se va a notar Muchísimo Aquí en esta pelea Uy Me cardia Ojito aquí Mira ese daño Eh papi Mira ese daño Eh Mitad de vida Renegan Que se obliga A ultiar Ya en el tirón Le gasta El thorns Un thorns Yo creo que Bastante malo Teniendo en cuenta Que estaba ya A uno de vida Renegan Que le puede dar La vuelta Ah no Coño Que el shell Es del otro Vale Ahí Cagó Pues renegan Que huele Bastante mal Eh En este En este Matchup Ya Vale Eh Supongo que Es una Witchblade Por parte de ambos O quizá El saludito Se está haciendo Una toxic No No creo que La Mira ese daño Eh No creo que Le haga falta Pillarse La La Witchblade Al Saludito Vale Eso Le puede perjudicar Aquí al Saudito Eh No tiene Ulti Todavía Ojo Le ha esquivado El zoom Quizá le puede Dar la vuelta Aquí al Renegas No sé Cuánto le queda Para la ulti Mucho No Ah no Uh Le ha dado El 2 Creía que el diamantito Era más Preciso Eh Hombre cabrón Es que el diamante Solo tiene un cuarto Mitad Tres cuartos Y a full No sé por qué Pero me ha dado Que se dividía Más de cuatro Vale Pues Phoenix Que se va a llevar Aquí nuestro Compa Saludito Jugando muy clean Este matchup Cuidado Vale Vale Lo tiene Lo tiene Lo tiene Uff Primera partida Que se le lleva Saludito Creo que la build Creo que la build De Renegas No ha estado Correcta Además que ya iba Muy por detrás Y Si si Ostras Uff Lo que estoy viendo Cuidado eh Uff Esto era Blimpink Dios Que mal matchup Para saludito Uff Eh Miguel Cuidado eh Instaloquean Ya los dos Eh Aquí Da miedo La verdad que La verdad que Da muchísimo miedo Este matchup eh Creo que Renegas Si viene esta partida Está troleando Creo que Es la mejor oportunidad Para poner el 1-1 Y Y saludito Que Que tiene un mal matchup eh No creo ni que Renegas Vaya invadido El blue eh No se si Creo que Renegas A ver si Pues le ha quitado un montón Con el 3 loco Está muerto Si Uff Muy buen daño Aquí por parte de Por parte del Renegas Que va Que va A propiciar Un invade Probablemente Buen 2 Aquí por parte de Renegas Buen 2 Pero Ay Le da Le da Tiene poco maná eh Oh Ha follado el 1 Le da Creo que le da Creo que le da eh Pome el player Pome el player Buen shell Huge shell Justo para el culo De saludito eh Uff Dios Que close eh Miguel Que close Habrá que ver Habrá que ver Si saludito Prefiere invadir Este blue Antes que pelearle El red Que sea una buena opción Aunque bueno Renegas le ha puesto aquí Un ward Bien sexy Vale Vale Buen yug aquí Por parte de Renegas Está muy amelera Aunque está Está muerto Yo creo ahí Da igual Lo mata con el 1 Yo creo Debería Si Buena ulti O sea a ver Mala ulti por parte de Renegas Aunque no le ha dado Pero es que es muy difícil Este matchup Es demasiado Es demasiado Counter Es demasiado Counter Aquí el Renegas Aprovechando muy bien La pasilla del Bancroft Ojito porque saludito Se pone aquí agresivo eh Quizás Renegas busca una ulti A la wave Nevermind Quizás la busca ahora Ulti aquí Asegurando Creo que no le hace ni falta ¿No? Para que veáis Bueno La ha tirado Para asegurar ¿No? Pero Para que veáis ¿No? Lo desfavorable Que es este matchup Blink Por parte de Renegas Evidentemente Uh Ha fallado ahí El knockup Creo que ese es un mal posicionamiento De la carpeta de Bo Pero bueno De momento Creo que va a tirar Blinkulti Aunque tenga el Thorns Es que no le ha hecho Ni falta eh O sea Aunque tenga el shell Pero Entre comillas ML Pero el 3 A ver que tal Esta pelea ¿No? Bueno Jux Aquí Por parte de Renegas Aguantando muy bien Buen boat También No parece que tenga Mucho que hacer eh No Creo que debería Bodybloquear Algunos básicos Ahí está bien Ahora se puede poner agresivo Ha fallado el 3 Vale Buen movimiento aquí Por parte de Renegas Que todavía tiene el shell Saludito Que también tiene shell No me lo puedes comparar Con un Agni Una era El Bueno Evidentemente no Pero vamos El El Ojo Ulti aquí Ojo que ha fallado Ulti eh Si Uh Esto le puede perjudicar eh Saludito quizás se pueda hacer Bueno en verano Te iba a decir que se podía hacer El fire Pero es que no la ha tocado Ni la torre eh Que te tiras Más de un segundo en el aire Vale Vale Winged por cierto eh Poco se habla De la winged Vale Estás jugándola muy bien aquí Saludito eh El Renegas Se le puede complicar eh Quizás ultea aquí Bueno Muy buenos jugs eh Vale Vale Está close esto Está close aquí Buen shell Uff Cuidado A ver No pueden matar los minions Uff Aquí va a ir a por el fire Ya teniendo en cuenta Que tiene muy buen daño Saludito puede perder este set Te refieres a partida Hombre puede Yo creo que es lo más probable Pero bueno Está haciéndolo muy bien aquí eh Ojito Cuidado con la ulti Uff Se ha quedado muy close eh Le puede blinquear Me he y se ha quedado A nada eh Vale Pues Free Phoenix Y aquí tiene que tener cuidado El Renegas Pusea muy bien la wave Ojito porque el saludito Se lo está pelando también eh Renegas se está pelando demasiado Melee Cuidado aquí Porque no tiene nada De Relix el saludito Y tampoco tiene el culo A un del 3 eh Ojo se la ha quitado Perfecto Uff Pues GG eh La verdad es que lo ha jugado Muy bien saludito Teniendo en cuenta el La dificultad del matchup El Renegas evidentemente Ha toleado en muchísimas ocasiones Pero lo ha aprovechado muy bien Nada más de meditar tampoco Eh Ha saludito ¿no? Pues Uff 1-1 Se pone muy close eh Y A ver si el Renegas Se hace runeforge O sea Runeforge En esta partida Teniendo en cuenta Que está tan roto Según dice la peña Mira que daño eh Vale Buen dash Para evitar aquí el stun Cuidado porque Renegas Está cambiando muchísimo poke eh Le está aguantando Muy bien aquí Saludito Dios ese básico Como se escucha Ojo le puede dar sal Aquí delante Ojito buena Eji Nevermind eh Creo que el saludito Está Donete eh Si Que bien lo ha jugado El Renegas ahí eh Creo que se ha precipitado Creo que se ha precipitado El saludito Ojito aquí eh Se puede poner agresivo El saludito aquí Con un dash Maybe Se puede poner agresivo eh Lo quiere Uff Muy buen daño aquí De Renegas también Si le escupe en la cara Y le ultea Lo puede matar eh Le puede ultear aquí Maybe Uh Creo que está muerto El Renegas eh Uff Huge foto eh Ahí por parte De saludito Creo que tendría que haber Incluso ulteado antes Yo creo ¿No? Eh La medusa Creo que Creo que Creo que Ha tardado un poco Puede Vale Pues Saludito Que se ha obligado Dasear fuera Muchísimo poke Por parte del Renegas Tiene que tener cuidado aquí No creo que el Renegas Se ponga Excesivo Excesivamente agresivo Pero Uff Está daseándole muy bien Pero en el momento En el que el Renegas Le pille un Bueno Uh No sé yo esa foto eh Buen shell Ojito porque Tiene a Exis ahora Evidentemente Le puede dasear Uh Huge dash Buen timing Por parte de saludito eh Para rutear ahí Bastante sexy Bastante sexy O sea más de 20 minutos Vale Tío Se nota mucho eh Se nota mucho tío El daño del Del Shukuyomi Aunque tenga la defensa El otro eh Ojito con esa ulti Evidentemente no tiene dash No tiene a Exis el otro Y tampoco tiene Ah si si que tiene ulti eh Ay Uh Pues otra vez Que se queda uno de vida Saludito Pero siempre Al límite eh Al límite Todas esas teamfights eh Que asco Bueno Jukes aquí Yo creo que las púas Es lo peor de Shukuyomi Te metes muchísimo low tío Y luego te tienes O te vas por un sitio Y justo en ese sitio Es que es una locura eh Es que es horrible Es horrible Mira mira eso hermano Mira eso eh Miguel Como le está pokeando Ojo Creo que no la ha dado eh Ah si la ha dado Le puede dar ese stun Más uno Un huge combo ahí eh No ha tirado el thorn Creo que no le hubiera servido Para nada el thorn No le hubiera matado No le hubiera servido para nada Si le hubiera dado tiempo A voltear quizás si A ver esta pugna Por el red Supongo que se le llevará Saludito ¿no? Tiene muy buen Tiene muy buen daño Ojito se puede llevar el renegan Uff Ese manekins Ha usado mucho Y cuidado eh Porque tiene el stun aquí Tiene el thorns Que no le va a servir Para absolutamente nada Madre mía Que chaseo tiene el renegan eh Ojito porque se ha puesto Muy low eh Con ese asil Hermano Imagínate si hubiera tirado el thorns Ya imagínate si hubiera tirado el thorns Lo hubiera spameado el otro también Vale pues El renegan que se hace con la torre Saludito que tiene que chasear aquí O hacerse el fire Una de dos Saludito que creo que va a optar Para hacerse el fire ¿no? Muy buena opción Muy buena opción aquí Muy buena opción Creo que es la mejor incluso ¿no? Mitad de vida ya El renegan que no se da cuenta Y free fire ¿no? Para desahogarse un poco Desahogarse de la presión Full brawler Por parte del renegan Quizás debería No sé como de Como de ward será mejorarse Uno de estos relics Teniendo en cuenta El daño Y la defensa Que tiene el renegan De momento ¿no? Ojito le cancela el back ahí Cuidado ¿eh? La he hecho buena Está haciendo muy buen daño ¿eh? Con ese así ya ha mejorado Y ese fire con un poco más de sustain Ojito la foto que viene No creo que le da C ahí Ha farmeado muy bien Ha farmeado muy bien la wave ¿eh? Nada en el momento Es que ultee el renegan Está muerto el otro No tiene No tiene Sí No tiene el aegis Muerto Muy buen timing Del renegan Sabiendo que no tenía El aegis en 10 segundos Y nada Partida que se pone muy Muy cuesta Muy cuesta arriba ¿no? Para saludito Se mejora los dos ¿eh? Se mejora los dos relics ¿eh? Está down No está down ¿no? Es cuando está en low ¿no? Y ya Ah sí Pero que no Porque es que si no Ya es cuando lo mato Vamos Que locura tío ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Le está dando el finish de fuera? ¿Qué dices? Supongo que le dará Para completarse el serrucho Aquí el saludito Puede ponerse agresivo ¿eh? Hombre Lo tiene prácticamente todo Le saca dos levels Sí Pero Ojito Porque aquí se ha podido Motivar el renegan Teniendo en cuenta que No está mal ¿eh? No está mal No está buenísimo Uuuu Muy buen daño aquí de saludito No sé la verdad Eh Veo Veo que No aprovechan bien el zone Ninguno de estos dos ¿eh? No La verdad que no Pero vamos Le ha dado prácticamente Le ha dado todo creo ¿no? El saludito Sí Y free fenix probablemente ¿no? ¿O no? Minion gordo que se queda vivo No creo No creo que tire fenix Eh Yo creo que sí Nivel 20 Sí, sí Uh Sí, sí, sí Pero esto le puede costar caro ¿eh? El renegan le puede chasear maybe Pero bueno Le ha tirado el fenix Buf Le chasea, le chasea Muy close ¿eh? Esta final Esto es lo que me gusta a mí ¿eh? Tiene dos activos up No tiene ulti Hay que tener cuidado Hombre Vale Vender el fire Supongo que se va a hacer el fire aquí El renegan Sí Lo vende Le va a dar un poco más de sustain Pero bueno Lo que quiere es una kill Y un poco de wave Y ya Gana Vale Pues ya he visto aquí Ya se han encontrado los dos Yo creo que esta va a ser la última pelea ¿no? Puede ser Puede ser la última pelea Se puede liar aquí el pitote Ojito porque saludito se está echando muy para atrás Mira ese daño ¿eh papá? Ojito que se pone muy agresivo el renegan Ha preferido usar el aegis Vale Zones para disarm No pierde Dios Creo que ha Uff Creo que lo ha jugado muy bien el renegan No ha tenido que echar ni el shell ¿eh? Ya Lo ha jugado muy bien el renegan aquí aprovechando el serrater ¿eh? Se ha notado muchísimo ese daño a básicos aquí Justo antes de entrar en el fénix ¿eh Miguel? Stacks Contra una vez 90% Y eso creo que te sube a ti también ataque spin ¿no? Ah y protecciones también Joder No están ni tan males a blustop ¿no? Tío 5 stacks eso Uff Vale Dios mía Pues Cuidado aquí ¿eh? Cuidado aquí porque esta teamfight Ojito porque el renegan está muy low ¿eh? Creo que es la de saludito ¿eh? Creo que esta la Es un all-in aquí vamos Tiene que hacer un all-in ¿eh? Es suya es suya Ojo Y renegan que choquea la última teamfight ¿eh? No creo que le dé tiempo a choquear O sea a financiar maybe al saludito Por suerte solo a Gatsabunte Así que Pues el amarillo Que es el de El de la movement speed Cada vez que le pegan y demás Y el renegan que se pilla El de los básicos ¿no? Evidentemente Vale Pues aquí como hemos dicho Renegar le está baiteando Mejorado ¿eh? Aegis Falla el primer uno Saludito con muchísimo daño Renegar que huele a muerto Tira tira activo saludito Bueno ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sido eso? Aegis Wow No te creo ¿Esto qué es? Ah ese es el daño que hace en área O sea ese es el EGIS que hace daño en área Sí Pues renegan que tiene pinta que ha palmado la partida ¿eh? No sé si le da tiempo a renegan a salir ahí y defender ¿eh? Vaya fumada esta EGIS ¿no? Creo que ha perdido ¿eh? El renegan Se tanquea muy bien aquí Saludito Y renegan que pierde el torneo Saludito que se hace con la victoria ¿eh? Le voy a restar estos 250 pavos de... De sueldo Saludito Saludito que se hace con... El primer puesto en el torneo Saludito yo ya De uno versus uno La Inquisición De inauguración Cuidado ¿eh? Cuidado Dios Oye pues ese EGIS me parece... Me parece... Yo creo que ha pillado por sorpresa también el renegan Sí, miradlo que bueno Pues... Y yo pues ha estado tremendo Ha estado tremendo el torneo en general Pero esta final Ha sido el broche de oro ¿eh? Me ha molado, me ha molado Saludito que se hace con el primer puesto Y renegan que se hace con el segundo La verdad que todavía no tengo La verdad que todavía no tengo pensado En cuanto a dividirlo En sí 70-30 60-40 65-35 Ojo Pero... Pero la verdad es que el torneo Ha estado mantequilla ¿eh? El torneo ha estado muy guapo Lo de él Lo de él ¿Ré Lo de él?